y jenny de blackpink modela para calvin klein e impacta a sus fans con varias fotos en blanco y negro la idol reveló fotos para calvin klein en las fotos jenny modela la colección de lencería deportiva de la marca además de utilizar un ovnis de mezclilla para acompañarlo aunque las fotos eran en blanco y negro varias escenas del vídeo que compartió la marca están a color la idol ha trabajado con calvin klein como modelo desde febrero del 2022 desde ese entonces han sido varias sus participaciones en diferentes campañas de la marca jenny es embajadora de otras marcas importantes como chanel siendo una de las más importantes referentes de la moda en corea del sur tanto ella como el resto de blackpink han sido muy buscadas por su gusto exquisito en la moda y su gran influencia a nivel mundial y super junior subió una fan al escenario durante el super show 9 en méxico super junior de un concierto inolvidable para los fans en específico por una escena una bebé que estaba en el área vip del concierto se ganó las miradas de suyu quienes pasaron en el escenario con la ayuda de varias manos comenzaron a cargar a la bebé en el escenario y terminó subiendo al escenario junto con suyu shigong fue quien cargó a la bebé mientras que donge dejaba varios besos sobre su mejilla y jesun también quiso hacer sonreír a la pequeña e intentaron preguntar su nombre pero la bebé comenzó a llorar y rápido la regresaron con su mamá suyo trajo el super show 9 a ciudad de méxico en dos fechas seguidas la primera el 14 de febrero y su segundo concierto será esta noche los fans comenzaron a reunirse fuera de lugar para obtener el mejor lugar cerca del escenario super junior es un grupo muy querido en méxico en especial porque siempre incluye al país en sus giras el primer concierto del grupo en ciudad de méxico fue en 2013 y los fans se preocupan de que el título de la nueva canción de break girls aluda a su disolución el 15 de febrero kbs publicó un archivo adjunto de el resultado las revisiones de las canciones 2023 0215 en su sitio oficial la lista incluye canciones revisadas si eran aptas para la transmisión y la canción número 83 fue la nueva canción de break girls titulada goodbye que pasó la revisión break girls es un grupo de chicas producido por break brothers y debutó en 2011 las chicas volvieron a ganar popularidad en 2020 con su canción del 2017 rolling desde entonces break girls pudo mirar hacia un futuro brillante cuando la canción se convirtió en un éxito en varias listas de música después de esto continuaron aumentando en popularidad y parecieron consolidar su lugar en la industria del kpop como el grupo de kpop de verano pero break girls no ha tenido ninguna promoción activa aparte de aparecer en el programa de supervivencia de mnet kingdom 2 justo después del lanzamiento de su sexto mini álbum thank you en marzo del año pasado break girls comenzó su gira por eeuu en julio del año pasado después de que su concierto en corea en enero del 2022 fuera pospuesta debido al corona aunque los fanáticos de corea han estado buscando información sobre este concierto pospuesto no han escuchado nada de break entertainment con sus contratos a punto de expirar muchos están preocupados de que break girls se esté preparando para decir entre comillas adiós a sus fans con su última canción y army se está riendo de la reacción en vivo de sugar al anuncio de su propia gira mundial se han anunciado fechas de la gira en eeuu y partes de asia incluidas corea y japón la parte única del anuncio de la gira de sugar fue que la información se publicó durante el momento menos esperado mientras estaba transmitiendo en vivo durante el concierto habló de todo desde el día de san valentín hasta sus hábitos recientes y ni siquiera les dio a los fans una pista sobre el próximo anuncio en el momento en el que llegó la medianoche revisó con entusiasmo para ver si se había publicado el anuncio cuando se dio cuenta de que estaba publicado no pudo contener su celebración el aviso subió a todos alegremente todo ese día alegrámonos todos por ese día al estilo típico de sugar observó con calma como el chat de weavers explotaba con mensajes emocionados de army continuando siendo misterioso no dio muchos detalles sobre la gira y simplemente dejó que el anuncio hablara por sí mismo prometió encontrarse con todos fuera de línea pronto en tu ciudad y como ya era pasada la medianoche decidió terminar rápidamente la transmisión army debería haber sabido esperar siempre lo inesperado cuando se trataba de sugar y sugar explica la importancia de su reciente hábito en el aeropuerto después de que army se diera cuenta sugar ha estado en todo el mundo últimamente desde sentarse junto a la cancha usando valentino en el juego de los lakers en los ángeles hasta hacer su debut en la semana de la moda en parís sentado en la primera fila del desfile de alta costura primavera verano del 2023 de valentino league club culture de valentino en parís a partir de los horarios no anunciados en tailandia sugar se ha mantenido ocupado hasta ahora en 2023 antes de cada viaje convirtió el aeropuerto en su propia pasarela personal luciendo sin esfuerzo ropa de calle de lujo para una apariencia cómoda y moderna mientras los atuendos y los destinos de sugar cambiaron los army notaron graciosamente una cosa que permanece constante qué tan rápido camina sugar por el aeropuerto ya sea que esté ingresando al aeropuerto saliendo de la terminal de llegadas internacionales sugar inmediatamente se pone en marcha y tiene la misión de dirigirse rápidamente a su vehículo o su vuelo que lo espere mientras saluda cortésmente a army y a los medios army rápidamente acreditó el comportamiento como parte de la personalidad adorable y discreta de sugar pero el miembro de bts aclaró recientemente por qué se mueve tan rápido por el aeropuerto después de que army sacó a relucir el tema durante su última transmisión en vivo sugar vio el comentario y le contó a army por qué lo había visto a toda velocidad en el aeropuerto sugar compartió que naturalmente se mueve más rápido pero en el aeropuerto se mueve intencionalmente entre la multitud más rápido para disminuir las posibilidades de que alguien salga lastimado bueno siempre he caminado rápido incluso de niño pero más aún no estoy usando el aeropuerto solo hay mucha gente en el aeropuerto y mucha gente termina lastimada puede que no lo parezca y puede que no lo veas lo que pasa pero las personas chocan entre sí y se caen todo el tiempo de hecho yo siempre que iba a esos eventos y se caían y si pasaba eso aclaró que sabe que otras celebridades tienen sus propias formas de manejar las multitudes en los aeropuertos pero la forma en la que se sentía más seguro para él es ir rápidamente gente que se vuelve de viaje también es solo que desde que era joven he visto demasiados casos de personas lastimadas demasiadas veces entonces para mí es sé que es diferente para todos pero prefiero irme rápido para que otras personas puedan usar el aeropuerto de manera más segura solo soy ese tipo de persona sí reveló sugar también dijo que la gente puede reunirse para verlo en el aeropuerto y es un lugar público y está consciente de tratar de no molestar a los demás cuando era más joven quiero decir vi a los niños caerse y lastimarse tantas veces entonces el aeropuerto no es una instalación privada para mí es infraestructura pública así que creo que continuaré yéndome rápidamente en el futuro también concluyó diciendo y definitivamente estoy agradecido por las personas que vienen a verme pero simplemente no quiero nada de golpes y caídas es lo correcto para mí irme rápido para que otras personas puedan usar el aeropuerto de manera segura la consideración revela su verdadera personalidad y rihanna se inspiró en bts para su halftime en el super bowl la cantante cantó 13 minutos algunos de sus éxitos mundiales y es que el espectáculo fue tan masivo que el top 50 de las canciones más reproducidas durante los últimos días se ha llenado por completo de temas de la también empresaria de la isla de barbados y sin duda es un ícono mundial el papel de bts en esta historia es algo confuso y es que rihanna dio tremendas performance sorprendiendo en la plataforma en el aire una parte del show se ha hecho viral entre el fandom de los chicos de hive y es que los army notaron que la parte de la coreografía de rihanna era igual a la del tema room bts las coreos se pueden ver mientras riri coreaba su tema all of the lights y es que army no pudo evitar hacer comparaciones e incluso edits pues existe una gran probabilidad de que las coreografías hayan tomado como inspiración a bts para esta parte del performance tomada en cuenta que los bailes de los idols son muy populares pero tú qué opinas a continuación te dejo este vídeo y me dices qué opinas en los comentarios qué opinas en los comentarios Gracias.